si hay 40 minutos ya coca fría o pepsi helada coca fría o pepsi helada no es lo mismo porque a mí me gusta la pepsi pero claro si me ponía coca cola en la pepsi inmediatamente tomo la coca cola porque el mercado me tiene tan amastrado y tan esclavo de este sistema publicitario que es que a mí me pasa que por ejemplo yo cuando me quiero alegrar el día me tomo una coca cola cuando tengo que hacer un viaje cuando tenía que ir a ver a la andrea para el sur me tomo una vacuola y me fue un cigarro a 180 euros ese era como el ritual claro era coca cola para estar más activo no porque me gustaba no y además que era el manso pique entonces yo me por ejemplo era una hora 40 calados cachai calados entonces yo ese tiempo como era más fumador y para aguantar el viaje yo por ejemplo ahora yo hace tiempo hace poco fui a papú fue con mi familia cuando estaba cuando tenía familia y igual se me hace pesado el viaje a mí ya no me gustaba manejar tanto cuánto 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 son lo que más hay manejado lo que más lo que más hay manejado 3 a 4 horas insoportable insoportable y los de los buses antes que podían estar hasta 8 horas no pero que esos son yo siento que esos guiones que hacen buses son guiones que les gusta manejar y jalar y para que te guste llevar en bus siempre hay que preguntar a los bolivianos de la muerte no hay gente que no haya ido a bolivia o a perú que te cuenta una guía diferente yo hablé con la que fue a perú o a bolivia el saque y manejar de la mano terrible yo me acuerdo que fui en la noche y sentí el yo creo que debería estar prohibido no tengo ningún problema con las drogas pero no deberías y por qué la gente lo hace tanto y por qué las personas de los buses lo hace tanto con tanto naturalidad es verdad es verdad tienen resistencia a la droga pero no pero ser camionero no debe ser una vida bonita yo sé que ellos lo pasan bien entre ellos pero ganan plata los buenos y se fornecan a los a los le gustan las minas con pene le gustan las minas a todos es novedad para mí es minas con pene que loco que progre es lo más progre que hemos hablado ojalá nunca llegue ese día no pero por ejemplo la coca cola yo siempre tomo vuelo cuando viejo o cuando no se van a la tira o no la tira pero tengo que viajar y no tomas pepsi así como no nunca así como a ver me gusta la pepsi ya ya pero por ejemplo tú vayas a la casa de una familia que no conocí puede ser tu me voy puede ser tu amigo y los locos prefieren pepsi lo encontré un poco extraño a estos personajes yo estoy seguro que deben tener un huevo enterrado abajo porque la gente pepsi es así le gusta tener gente enterrada en el sotel claro pero yo a mi la pepsi me gusta igual pero si la pepsi no es mala partamos por la ola de que los dos son ultra dulces y tienen como 30 kilos de azúcar la coca cola esta asociada no se no se no se por tal tu tienes la cultura de tomar coca cola porque bueno a mi me dan coca cola para el refreo es inevitable weon que si que era ese era un mito si verdad si porque la coca mira no pero es un buen ejemplo de lo arraigada que esta la wea de la cultura popular imagínate que la asociada era los despilados claro que es como un remedio de hecho partió como un remedio si po partió como un remedio mira que loco si po era un jarabe por eso yo tomo coca cola para estar sano a todos a ver pero era un jarabe y después bueno y acá se asoció con la triscola con la triscola la roncola y vieron la wea por ejemplo yo he visto dominicanos que toman cachantún con coca cola clasificado si no pues al rol le echan ah eso no ha degenerado eso wow pueden se echar como tampoco si por eso tienen que venir a nuestro país para invadirnos con sus costumbres con sus penes grandes wea con sus penes grandes wea con sus penes grandes wea estoy exhibiendo sus penes grandes y llevarse a nuestras mejores chicas fuera hasta acá en realidad es muy bueno el estar nivel pero pero uno acusa el recibo si si lo entendi hay gente que se esfuerce acusa golpe acusa golpe así que la coca cola a mi me pasa que me llevo la para viajes siempre quiero hacer y música música ya dejé de fumar tiene que ser una buena música y una coca cola y me alegra el de hecho yo hago me compro una coca cola para el ronel futuro entonces yo acción al auto hago mi vida es como comercial eso como comercial si después vengo a la voy a mi auto y me encuentro con la coca cola me regalé y los abro me siento y miro y miro la cámara me regalo me regalo cosas está bien está bien bonito o no yo hacía esa cosa de rastro y les me regalé bueno lo mismo que uno con el pintito de marihuana aunque yo no aunque yo no o un amigo mío oye pero oye pero oye pero no 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 tengo anécdota de la coca cola te puedo ofrecer te puedo ofrecer te puedo ofrecer te puedo ofrecer la nueva coca cola te sabía esa historia no en los años 80 90 por ahí la pepsi estaba ganando un poquito estaba en esta pelea le cargó la coca cola le cargó esta plena pelea de las marcas de la coca cola y pepsi estaba ganando en estados unidos que era el lugar donde valía porque acá en latinoamérica nunca ganaban valemos perros si en estados unidos estaba ganando en la pepsi entonces entre todas las estrategias salió una nueva fórmula de la coca cola una fórmula una nueva fórmula una nueva coca cola vamos a hacer otro otro nuevo sabor ya y lo cambiaron hicieron toda una propaganda nueva coca cola pum para aquí para adelante toda la cuestión en el 20 de marzo del 86 se está hablando más o menos de esa cosa y la lanzaron y le fue con el pico porque todo el mundo quería la coca cola del sabor tradicional le cambiaron el sabor culiado y reclamo y toda la weá el rollo es que claro bajaron las versiones de todos estos weánes se fueron a la mierda así que de un momento para otro le faltó practicar en idiocoptions y option hay coca cola y option hay coca cola no estoy ganando para la broma la broma la broma deja terminar lista y me contai esa ah porque me interesa me interesa ganar dinero me interesa noo si tenes que practicar si yo perdido pero ahora me esta yendo bien ya 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 a mcdonald le vas a pedir una buena bueno eso le fue mal con esta weá le fue mal con esta weá y volvieron con el clásico y las ventas se triplicaron y le volvieron a ganar a la texica es tanto decir que hay gente que dice que es la mejor campaña publicitaria de la historia la asocien como una campaña que es el bueno quedo en el manto de la duda que que fue una campaña que esto fue intencional para justamente crear esa weá ok pero claro lo quitaron de un día para otro y gastaron mucho la primera publicidad entonces no esa casi lo pillo y hay indicios pero finalmente es que para que arreglar algo que la gente que amaba esta chai esta ya es como a ese nivel de si se movieron de ganar tanto dinero viste anécdota numero uno de la cova cola anécdota numero dos de el secreto de la cova cola que tambien es un mito que la formula es un secreto hay como es mito yo no se esa weá en realidad hay cuatro personas o cinco personas que la saben y de hecho si se mueren esta ahí escrito entonces pero si es verdad que es verdad que es verdad que para embotelladoras de acá es que llega un llega un concentrado de cova cola para embotelladoras embotelladoras ya y acá se le pone agüita y gas entonces nadie sabe la formula de ese concentrado tu lo que podías hacer si lo que podías hacer es tomarla estudiarla y saber y desgranar ahí los contenidos pero yo creo que a esta altura ya se puede saber si po pero lo que no podías saber es el las cantidades las cantidades y la manera como las mezclaste pero inteligencia artificial tu perro puta que inteligencia artificial todo entonces po nada como naciste como naciste y como se deportaron tus papás el día de tu gestación inteligencia artificial entonces tu tienes una segunda variable la brija la patra la brija la patra yo sabía que esa hueá con mcdonald cuando le cayó la volada de la hueá que mcdonald empezaron ay miren lo que pasa es que la mcdonald no es comida saludable